Desde Tecnalia queremos contribuir a que las redes eléctricas faciliten la transformación del futuro de la energía, integrando cada vez más energías renovables y favoreciendo la electrificación de la economía. Nuestra actividad va dirigida en general para todo el sector eléctrico, que para contribuir a los objetivos climáticos deberá duplicar sus inversiones anuales en redes de aquí a 2030. Por cada euro que se invierta en energías renovables, deberemos invertir un euro en redes eléctricas. Llevamos así más de 50 años trabajando con las utilities y sus proveedores tecnológicos y estamos viviendo con ellos esta revolución. Partimos de un conocimiento profundo del negocio de distribución y de las soluciones tecnológicas para optimizar el funcionamiento de la red. Sobre esta experiencia incorporamos innovaciones que vienen sobre todo del mundo digital, por ejemplo, inteligencia artificial, IoT y Edge Computing o ciberseguridad. Queremos así aportar a nuestras empresas experiencia, confianza, colaboración cercana y resultados concretos. Y a la sociedad, nuestro ranito de arena para conseguir un sistema energético más competitivo con oportunidades laborales y limpio. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.